Profesor Rocha, no, 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 mi hijo no puede ser eso que usted está diciendo, se debe haber confundido. Mi hijo es gamer. Sí, claro, juegos en línea. No, 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 él no le entra al otro asunto. Lamento ser yo el que tenga que quitarle la venda de los ojos, señor Bravo. Pichón, pero tu hijo se ha convertido en un peligro para la sociedad. ¿Qué peligro puede significar, Pedrito? Si es un muchacho bueno, de buen corazón. Lo siento, ya hice la denuncia respectiva. Tu hijo en este momento debe estar siendo buscado por la policía contra crímenes tecnológicos por haber hackeado el sistema de comunicación interno de nuestro plantel. Ahora, ténganse las consecuencias. A ver, a ver, a ver, ya, pues, Rochita, déjate de vaina. Somos del barrio, pues, hermano. Rochita de mi corazón. Ahora soy el director Rocha. No nos confundamos. Sorry con excuse me. Director Rocha, permítame hablar con mi hijo primero, ¿sí? Me parece que usted debió hablar antes con él para que no cometa esta clase de actos, señor Bravo. Más bien le aconsejo que vaya a casa y esté con su hijo porque está viviendo sus últimos minutos de libertad. Chaucito. Ahora sí la fregué. Ya no hay nada que pueda empeorar este día. ¡Es un dron aquí! Pedro Bravo, somos la policía contra crímenes tecnológicos. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Y esa vaina va a sumar, es que es raro ¡Somos la policía contra crímenes tecnológicos! ¡Deténgase en nombre de la ley! ¡Deténgase! ¡Deténgase! ¡Pedrito! ¡Papá! ¡Pedrito! ¡Papá, la policía de crímenes tecnológicos me busca! ¿Qué has hecho, insensato? Papá, mira, sé lo que parece, pero te juro, te juro que no soy un hacker ¿Y por qué hay un robot de la policía fuera de la casa? Te vas a reír ¡No me digas eso, Pepedrito! En realidad es muy chistoso, ¿verdad? Hay un chico que le gusta a Michelle y traté de conocerlo Ya, o sea que a Michelle le gusta un chico Sí, y por eso entré a la clase virtual, pero todo salió mal y ahora Michelle me odia y voy a tener que ir a maranguitas a los 18 O sea que todo este lío es por amor Sí, pero no cualquier amor, el amor de mi vida Mira, Flanito, yo no sé si Michelle sea el amor de tu vida o no, pero tú tienes que saber lo que está bien y lo que está mal, pues ¿No que en la guerra del amor todo se vale? Sí, pero hasta donde llegue tu honor ¡Y tu honor se pasó! ¡Ya está para el otro lado, ya! No me quiero ir a maranguitas, por favor No te vas a ir a maranguitas, flaco, déjame, voy a hablar con Rocha Sí, pero, espérate, antes que nada, ¿puedes ver si el dron sigue ahí? Sí, ya ¡Voy! ¡Qué bueno, qué no, qué bueno que hace, güey! ¡Atrapen al hacker! ¡Atrapen al hacker! ¡No saben! ¡Al hacker! ¡Atrapen al hacker! ¡Atrapen al hacker! ¡Al leviote! ¡Atrapen a ese hacker, mi otro! Atrapen al hacker Este es un juguetito que lo cambié por un par de pollitos Listo Con esto ya no te va a volver a fastidiar ya Gracias, tío De nada, sobrina ¿Qué le pasa, ah? Creo que le gustaba que lo molestara ese baboso Esto ya era demasiado Ya había que ponerse un tatequieto al zanga, ¿no es? ¿Qué esperabas esta noche? Romántica y distinta Abril es tan dulce Dulce como tus lindos labios